Hace unos años ... 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 Esta es radiada, ¿hay alguien? Allá Allá No 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 Ok ¿Qué? A ver No 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 ¿Pues messed大家都 sé? ¿S Workers? Ya ver Immim- ¿En duro te volto? No ¡Ah! ¡Ya que me maten! ¡No! ¡Si me mataron! ¡No! ¡No sé cómo es que se habla aquí! ¡Pues bueno! ¡Rip me! ¡Obviamente! ¡Dispare! ¡No! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Que me spawnen entre dos! ¡Fuck! ¡No! ¡Ya acabo! ¡No! ¡Llegué! ¡No! 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 Tanto de disparos pero no sé de dónde Según yo es por allá ¡No! ¡No sabe! ¡Vamos al chalsero! ¡Si! ¿Esta agua como molesta? ¿Si se awoques? ¿Por qué está así? ¿No se juega? ¿Se juega? No se juega a ese juego ¿Verdad lo he visto en vídeo? Oh yay I can't be spawned! Oh my god! Nooo! Matame! Eso No se como es que se cambia de armas, a mi me explica, digo que de balas, armas, what the fuck. Y que se hace con esto, no se lo que se hace, no se desagacha, no defiende nada, salseo, what? No lo vi, no lo vi. No, estoy grabando, no, en que perfil estoy grabando? No, por que Twitch? No. 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 ¡Suscríbete al canal!